Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Paradeportas Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive Paralímpico Argentino, aquí en nuestra segunda edición, en Ecomedios AM 1220. La semana pasada estuvimos en nuestro debut, aquí miércoles de 21 a 22, con todo el equipo de Paradeportes, contándoles un poquito de qué se trata este nuevo proyecto. Así que todos los miércoles iremos contando, porque se va sumando la gente, se va sumando el público, pregunta de qué se trata Paradeportes. Es el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Un proyecto que comenzó en octubre del 2014 con nuestro sitio web Paradeportes.com, también con nuestras redes sociales, que también nos pueden seguir a través del Facebook de Paradeportes.com, así también como la fanpage de Ecomedios en el Twitter, arroba ParadeportesOK, y nuestro Instagram, Paradeportes. Así que estamos también con este programa de radio desde hace cuatro temporadas, y en esta nos toca, en esta nueva casa, aquí en Ecomedios, estamos muy contentos, muy felices, con todo el equipo periodístico de Paradeportes Radio. Mi nombre es Maxi Nobili, nos acompañan siempre Joaquín Finan, Nicolás Carrizo, Pablo Orogeraldes, Carolina de León, que hoy está aquí haciendo un video. Saludo a Carlos Lugano, que es nuestro responsable comercial, y también que trabaja en la Fundación Paradeportes. Iremos contando de qué se trata este proyecto, todos los miércoles, para que sepan, porque vamos a darles toda la información y toda la actualidad de las distintas disciplinas y de todos los deportes y deportistas aquí en la Argentina y en el exterior. Hoy tenemos invitados en el piso, muy importantes, ya están llegando. Tendremos una nota telefónica también sobre el básquet adaptado. Así que de a poquito nos iremos respondiendo muchas preguntas. ¿Qué es el deporte adaptado? ¿Qué es el deporte paralímpico? ¿Cómo hay que llamar a una persona con discapacidad? Estuvimos con Gabriel Coppola la semana pasada, que aparte de ser un referente del tenis de mesa adaptado, es un referente de los derechos de las personas con discapacidad y estuvimos en una muy linda charla contándonos sobre toda la temática. Dijimos la semana pasada, no somos un espacio lacrimógeno porque hablamos de personas con discapacidad, todo lo contrario, tenemos una mirada puesta en la persona y en los deportistas, y así estaremos todas las semanas aquí en Ecomedios 1220. Saludo a Nicolás Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Marcia. Acá estamos expandiéndonos por todas las plataformas que tiene Ecomedios y Paradeportes. De a poco te voy contando por dónde nos puede escuchar la gente. A ver. Porque estamos por todos lados. A ver. Primero vamos con las redes de Paradeportes, como siempre. Dale. Arroba Paradeportes, ok, es la cuenta de Twitter donde estamos publicando ahora mismo que estamos al aire. En streaming estamos en vivo en nuestra fanpage por duplicado, Maxi, porque tenemos la transmisión nuestra a cargo de Pablo Rogelales y compartimos recién la de Ecolive, que es la de la radio, para que puedan vernos por ahí también. Perfecto, fantástico. También estamos en vivo por Ecomedios.com, por el canal de YouTube de Ecomedios y también con las mejores fotos en Instagram, arroba Paradeportes. Bien, le mandamos un saludo a Manuel Marbaso, que es el director de la radio. Le agradecimiento para él. Saludamos a Alex Canas también, que la apertura de Paradeportes fue una creación de Alex, jugador de Fútbol 5 Parasiegos, de Huracán, que va a venir muy prontito a ser cantante, así que va a ser sus acústicos aquí en la radio. A Fabián Morazú también, a Sergio Miyagi, le mandamos un fuerte abrazo. Y a toda la gente, a todos los deportistas que nos acompañan permanentemente aquí en Paradeportes. Y también tenemos la línea telefónica, así que la gente nos puede seguir, aquellos fans de Paradeportes, aquellos nuevos oyentes que se pueden sumar. ¿Cuál es el número de teléfono, Nico? Tres formas de comunicarse por teléfono, Maxi. Tres formas. Teléfono, 4325-1220. De nuevo, a ver. 4325-1220, como el dial de la radio. Muy bien. El contestador, 5254-2353. Vamos de nuevo. Dale. 5254-2353. Y por WhatsApp, que es mucho más cómodo ahora dejar mensajes, 3037-6828. Bien, vamos a repetir seguidito todas las cuentas y todos los teléfonos para poder establecer un vínculo mucho más directo con todos nuestros oyentes. Tenemos información. A ver, vamos a empezar de a poquito. Ahora vamos a ir a una telefónica también. La semana pasada hablamos de Gustavo Fernández, ya está en Europa, Gustavo Fernández, deportista número 2 del mundo de tenis de mesa, reciente ganador del Abierto de Australia. Ahora arranca parte de la gira europea y tenemos mucha información ahí de Gustavo. Así es. Mañana va a jugar en el debut de Singles en el ATP de Rotterdam, un torneo que justamente ahora se está jugando también a nivel convencional. Los top del mundo están jugando allí. Bueno, esta semana le toca jugar a Gustavo. Un torneo en el que defiende el título, que ganó el año pasado. Por lo que es muy importante que él, por lo menos, pueda llegar a la final para retener esa cantidad de puntos y seguir en la lucha. Recordemos que está a 250 puntos más o menos del número 1 de Ginggo Cunhieda. Así que el título en Australia le deja a Gustavo una oportunidad muy grande de pelear por el número 1 que tuvo 5 y 6 meses en 2017. Así que, bueno, la chance para él está ahora. Aguantar en Rotterdam, poder llegar a una final, tiene un cuadro dentro de todo para sus posibilidades. Y después en la gira por Norteamérica, donde el año pasado no sumó tanto, ir por todo ahí por Cunhieda. Ahí al no sumar, recordemos que el tenis adaptado y para deportes intentamos ser lo más didácticos posibles. Decíamos recién, definición de deporte adaptado. Todo aquel deporte convencional que modificando en una mínima regla mantiene su esencia. ¿Voy de nuevo? Todo aquel deporte que modificando en una mínima regla mantiene su esencia. En el caso del tenis, cuando uno ve tenis adaptado, cuando uno ve tenis adaptado, no está viendo béisbol, está viendo tenis. Porque la cancha es la misma, se juega con la misma raqueta, con la misma pelota, se cuenta exactamente igual. La única diferencia que hay entre el tenis convencional y el tenis adaptado, es que tiene la posibilidad de tener hasta dos piques. Si puede no picar, puede picar una vez y puede tener un segundo pique, que ese segundo pique puede ser afuera de la cancha. Esa es la única diferencia que hay entre uno y otro. Si Gustavo quiere contra uno de los rivales del top 5, puede jugar un pique. Con total tranquilidad. Del top 5 de tenis adaptado. Sí, juega no un pique, la gran mayoría de los puntos. La mayoría se juega. Para que se empiega, ¿no? Por la dinámica que tiene el juego. Pero lo que tiene que ver con el reglamento, y acá permanentemente, cada vez que toquemos algún deporte, haremos referencia a cómo es ese deporte, para que los oyentes empiecen a conocer y aprender de qué se trata cada uno de los deportes. Y más ahora con el tenis, a través de Gustavo Fernández, que ha tenido una enorme exposición en los medios, a partir de sus grandes triunfos. Y lo que tiene el tenis, es que en los cuatro grandes LAM, Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, cuando se juega el torneo convencional, en la segunda semana se juega el adaptado. O sea, en el mismo momento, la gente puede estar viendo a Federer, a Rafa Nadal, y va a otra cancha, y lo puede ver a Gustavo Fernández, o a cualquiera de los deportistas de elite, del deporte paralímpico. Sucede ahora en Rotterdam. En Rotterdam están jugando los top, en este momento, en el torneo. Y al mismo tiempo, se va a estar jugando el tenis adaptado. En el tenis adaptado, en los grandes LAM, juegan los ocho mejores. Dentro de todos los que hay, juegan los ocho mejores, se hace un cuarto de final, semifinal y final. Son tres partidos. Hoy, lamentablemente, la diferencia económica es muy grande. Ganar un torneo de gran Slam, de tenis adaptado, el monto que ganan los deportistas en premios, es muy, muy inferior a lo que puede ganar uno del deporte convencional. Si bien es cierto que en el tenis convencional juegan más partidos y demás, pero la realidad es que la cuenta todavía no cierra de un tenista adaptado con el convencional. Gustavo lidera una queja de los jugadores con respecto a eso, de pedir no una igualdad con Federer y Nadal, sino algo que tenga que ver más con premiar a los jugadores de tenis adaptado. Y también con el puntaje, porque lo que hablamos siempre de la pelea por el número uno de Gustavo, hay muchas veces las que llegar a una final es lo mismo que llegar a una semi, o incluso para un jugador subamericano como él es mucho más difícil costear un circuito que está armado para los europeos. Muchos cambios que tiene que hacerse el tenis adaptado, pero obviamente que a la hora de compararlo con el desarrollo de otros, está muy bien parado, con respecto a la inclusión. Estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive Paralímpico Argentino. Estaremos todos los miércoles de 21 a 22. La semana que viene a las 21 no vamos a estar, porque hay fútbol. Así que veremos si estamos en otro horario o si no pasaremos una semanita para encontrarnos con todos ustedes. Pero desde la semana pasada estamos aquí en Ecomedios AM1220 y en todas las redes sociales, tanto de Ecomedios como de Paradeportes. Paradeportes, como les decíamos, el único medio de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad. Tenemos también nuestra Fundación Paradeportes dedicada con dos objetos muy claros, que es el desarrollo de la comunicación del deporte adaptado. Y esto lo hacemos a través de nuestro sitio web, de las redes sociales y también de este programa de radio. Y también el desarrollo del deporte. Tenemos junto con el Club Cañuelas y su presidente Daniel Roncoli, un equipo de Fútbol 5 para ciegos. Ya estamos preparando el equipo que compite en la Liga Argentina de Fútbol 5 para ciegos, organizada por FADEC, por la Federación Argentina de Deportes Para Ciegos, justamente. Así que este año va a ser la tercera temporada del equipo Fundación Paradeportes Cañuelas, que va a estar compitiendo en la Liga Argentina. Este sábado va a haber reunión de delegados, ahí estaremos para ver cómo se define todo el torneo, los sorteos y los fictos. Así que estaremos informando de todo lo que tiene que ver con el Fútbol 5 para ciegos, un deporte también que nos apasiona y que iremos contando cómo se juega, de qué se trata, cómo hacen los deportistas ciegos para poder jugar en esa cancha de futsal, con esa pelota que hace ruido, con los cascabeles, con las vallas que hay alrededor, qué función cumple un guía atrás del arco, atrás del arquero, así que iremos también contando. Y tenemos novedades porque los murciélagos, la selección argentina subcampeona del mundo, esta semana comenzó en el Senar a practicar después de un mes de vacaciones porque tiene un año muy, muy activo. Así es, Maxi. Bueno, la gran mayoría de los jugadores que formaron parte de los grandes torneos del año pasado, recordamos que los murciélagos son vigentes subcampeones del mundo, fueron finalistas en el Mundial de Madrid en junio del año pasado, partieron contra el Brasil, rival al que le ganaron la final de la Copa América. Así que, para dejar un marco, los murciélagos son campeones de América y subcampeones del mundo, la segunda gran potencia a nivel mundial de fútbol para ciegos con Brasil, armando lo que tiene que ver con el Grand Prix de Tokio, un torneo amistoso que se hace en marzo, pero que está tomando mucha importancia porque, bueno, como se acercan los Juegos Paralímpicos, Japón está muy interesado en invertir en este tipo de actividades. Vamos a contar un poco a una Argentina que va a viajar a Japón también. Pero bueno, los murciélagos van a estar jugando al Grand Prix, que el año pasado ganaron, y después van a tener la segunda mitad del año lo fuerte, que es la Copa América nuevamente, donde defienden el título, y los Juegos Panapanicanos de Lima, donde tienen que llegar por menos a la final y aspirar por un lugar en Tokio 2020. Tokio 2020 son los Juegos Paralímpicos, recordamos que este año en Lima van a estar los Juegos Panamericanos, entre julio y agosto, y dos semanas después van a comenzar los Juegos Parapanamericanos. En el 2015 fue en Toronto, y el año que viene están los Juegos Olímpicos, y luego de dos semanitas de los Juegos Olímpicos están los Juegos Paralímpicos. Allí los murciélagos, la selección argentina, siempre ha tenido muy buenas actuaciones. Desde el 2004, que el fútbol 5 para ciegos compite en un Juego Paralímpico, ha ganado medalla plateada, ha tenido medallas de bronce, todavía no se le dio la oportunidad de ganar la medalla dorada. Así que también dentro de los juveniles, uno de los jugadores para deportes cañuelas, Junior Fernández, es integrante del plantel de la delegación, también peleando por un lugar para competir en los distintos torneos junto con los mayores, algo que nos pone muy contentos, con Junior Fernández, nuestro jugador, tal es un juvenil emblema de este nuevo proyecto que estamos desarrollando con muchísima pasión y muchísimas ganas. Dejame mandar un saludo, Maxi, a Charlie Quintero, que está siguiendo el programa en esta nueva casa, nos manda muchos éxitos, así que un saludo para él, fotógrafo, parte del equipo de Bochia allá en Mar del Plata, así que una persona siempre presente con Pará de Deportes. Le mandamos un gran saludo, porque siempre está con nosotros y muy colaborador. Esperemos, le preguntamos a Charlie acá si va a estar en Lima, veinte y diecinueve, seguro, porque está en todo, así que le mandamos un fuerte abrazo a él y a toda la gente que nos acompaña permanentemente aquí en Pará de Deportes Radio. Tengo más info, si querés, Maxi, de exposición. Sí. Estábamos hablando de fútbol para ciegos y contábamos que los murcielos van a viajar a Japón en marzo. Joan Aguilar va a estar en febrero, a fines de este mes, en Japón justamente, siendo parte de un evento particular. El fútbol femenino para ciegos se está desarrollando desde hace muy poco, el equipo argentino de las Guerreras, el primer equipo argentino que está ubicado en Córdoba. Nació recién en dos mil doce, o sea, tiene seis o siete años de actividad y por primera vez el año pasado se creó la primera selección nacional de fútbol femenino para ciegos, que fue la japonesa. Como contábamos, se viene a Tokio de veinte y veinte y por eso Japón quiere invertir en este deporte y en todos los deportes, así que va a armar un encuentro amistoso, un partido de exhibición entre la selección de Japón y el resto del mundo, una selección de ocho jugadoras de todas partes del mundo, entre ellas una argentina, Joana Aguilar. Joana tiene veinte años y es parte del equipo de las Guerreras de Córdoba, mandamos un saludo a Santiago Jugo y a Gonzalo Abba, que son parte ahí organizadora de ese equipo. Va a estar representando a Argentina en un torneo amistoso, pero que tiene que ver con el desarrollo de la actividad femenina en el fútbol parecido. Bien, estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino, 21 a 19. Estamos en vivo a través de nuestra fanpage de Paradeportes, ahí nos pueden seguir, también nos pueden seguir a través de la fanpage de Ecolive, aquí en AM1220 y todas las redes sociales. Vamos a ir a la primera tanda de Paradeportes Radio este miércoles, porque se suman invitados muy importantes, así que los esperamos en un minuto, estamos de vuelta. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más Hoy, Paradeportes ya llegó ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Estamos de vuelta Estamos de vuelta aquí en Paradeportes Radio Agradecimiento a Gerardo Zubilano Nuestro operador técnico La verdad, un fenómeno Hace todas Todas Ataja Tira el centro Una pata fundamental Aquí en nuestra nueva casa Nos enseña donde están todas las cosas Así que poco a poco Vamos avanzando Así que le agradecemos muchísimo A Gerardo Y tenemos ya las visitas Aquí nos pueden ver Yo me voy a ir corriendo Porque está el streaming De comedios No la quiero tapar Aquí tenemos Dos, tres cámaras Así que vamos a saludar A Mariela Delegado Que es deportista paralímpica De ciclismo Vamos a contar Su historia Misionera Ella Compitió en los Juegos Paralímpicos De Río 20 de 16 Estuvo A nada De esa medalla de bronce Yo no sé si todavía La piensa Le da bronca Porque fueron Ni siquiera fue por un segundo Fue por centésima Estuvimos ahí Con Nico Carrizo En ese momento No quiero que te sientas mal Y que te dé bronca Pero bueno Vamos a Hablar ese tema No te vamos a ayudar Y también con Martín Pampa Ferrar Que es el entrenador De la selección Argentina De ciclismo adaptado Hay 12 deportistas Que ya están En condiciones De poder competir En los próximos Juegos Paramericanos de Lima Queremos hablar Con Mariela Y con Martín Un poco de la experiencia De todo este proceso De desarrollo Lo que se viene Lima Lo que se viene Tokio Así que con ellos Estaremos hablando Un rato Aquí en Paradeportes Radio Han venido En otras oportunidades Y agradecerles A los dos A Mariela Y a Martín Por estar una vez más Aquí en Paradeportes ¿Cómo estás Mariela? Hola Muy buenas noches Y bueno Muy brevemente Gracias por invitarnos Nuevamente acá En Paradeportes Que es como una casa Para nosotros Así bueno Gracias por Estar aquí Así que hicimos la invitación Y enseguida Como siempre Accedieron A Martín Pampa Ferrari Pampa ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por venir Bueno Gracias a vos Max y a Nico Nada, muy feliz De estar acá Vieron demostrando De pregunta No, no, no Hablamos de deportistas Que tienen Que tienen algún tipo No, 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 no Vamos con Mariela tercera en el campeonato nacional de ciclismo convencional y tercera paralímpica. Y estamos hablando que hay un desarrollo de primer mundo, no es un país subdesarrollado, sino... Bueno, entonces, ese es el ciclismo, la actualidad del ciclismo paralímpico mundial. Y obviamente hay diferentes disciplinas, están las bicicletas handbike, que son bicicletas de mano para la gente que tiene problemas medulares. Ahí decimos, ponemos un ejemplo, handbike, describamos la bicicleta y sumo a Mariela a la charla, que están casi al ras del suelo. Están al ras del suelo, es para gente que tiene problemas medulares o doble amputación de los miembros inferiores a la altura de la ingle. Un Gustavo Fernández. Pero hay dos o tres que... Gustavo Fernández, hay cinco categorías, de H1 a H5, yo lo quería describir, de cuál es la lesión, después según la lesión medular que tienen, ahí se mide en qué categoría van. Bien, después tenemos el triciclo. El triciclo, que es para gente con parálisis cerebral, o un poquito más severa o menos severa. Que le cuesta mantener el equilibrio. Que le cuesta mantener el equilibrio, que por sí solo no podría andar en una bicicleta convencional. Después tenemos la bicicleta tándem, que obviamente es para disminuidos visuales o ciegos. Que van atrás, ¿no? Que van atrás, obviamente, si no chocarían. Y tienen un guía, y el guía es... Hay dos deportes paralímpicos que el guía tiene mucha consideración y que es en el fútbol para ciegos, que es determinante el arquero y el guía del ciclismo. Que ganan la medalla, si ganan medalla o diploma, o alguna medalla en un mundial, son programados también ellos con la medalla. En el atletismo es un guía que acompaña. Acá toma una participación totalmente fundamental. Y después tenemos las bicicletas convencionales. La de Mariela. La de Mariela, que según la discapacidad... Es la C. La C se divide C1 a C5, tanto masculinos como femeninos. Y según la discapacidad o la falta de los miembros superiores e inferiores, la categoría o el grado de parálisis cerebral. O sea, es de C5, de C1 a C5. Y siempre en el deporte paralímpico, a mayor grado de discapacidad es menor el número. O sea, C1 marca que esa persona tiene un mayor grado de discapacidad. Y el C5, un menor grado de discapacidad. El C1 puede ser como Rodrigo, que anda en su bicicleta, pero con muy poco equilibrio. Entonces está en esa categoría. O doble amputado de un miembro superior e inferior y corre sin prótesis. C2 sería un grado menor de parálisis cerebral. O amputado del miembro inferior a la altura de la ingle sin prótesis. C3 le falta el brazo directamente y corre sin prótesis. Y C4 puede ser uno que corre con... Le falta un miembro inferior, pero corre con prótesis. Y C5, la falta de los dedos de la mano. O como Mariela, que tiene una lección plexo-braquial en su brazo. Claro, ahí se llama piebol, que es una discapacidad que no tiene el desarrollo del gemelo. Pero bueno, se mide por la discapacidad. Siempre antes de un torneo hay una clasificación funcional. Y ahí es cuando se mide el grado de discapacidad que tiene el atleta. Estamos hablando con Martín Pampa Farrari, entrenador de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado. Y con Mariela Delgado, que es una de las máximas representantes de este deporte en la República Argentina. Mariela, en Toronto 2015, tuvo un hecho histórico. Llamó de esta manera. Fue la primera deportista argentina que convirtió en un mismo juego panamericano y parapanamericano. No de Argentina. De el continente americano. El primero que participó de los dos juegos fue Pistorius, que fue en Londres, el sudafricano. Y que fue en un juego olímpico. Después la segunda fue Mariela en un parapanamericano. Así que fue muy histórico. Ella compitió en ruta, en los Juegos Panamericanos, y luego en los Juegos Parapanamericanos, donde conseguiste... Tenemos las fotos. Fue la primera jornada, aparte. Las primeras jornadas, con el tándem también, logrando varias medallas. Igualmente fue durante todo el transcurso de los Juegos, porque era ruta y pista. Competíamos mucho. Esa es la otra, ¿no? El ciclismo tiene ruta y tiene pista. En el mismo velódromo, donde compiten los deportistas convencionales, también está el ciclismo paralímpico. Así es. ¿Y qué es lo que más te gusta? ¿La ruta, Mariela? Me gustan las dos. La pista también me gusta. Yo empecé con pista. Me gusta mucho la pista también. Obviamente, hacer todo el año pista, ¿no? Como que cansa un poco, pero me gustan las dos disciplinas. Las dos tienen lo suyo. Lo que tienen, haciendo esta descripción, ¿no? De todas las categorías y las variantes, la bicicleta convencional, el tándem, el triciclo, handbike, lo que está claro es que nadie se queda afuera. No, todos tienen la... Prácticamente. Sí, todos tienen la oportunidad de participar y dar pedales, o con las piernas o con las manos. Así que nadie queda afuera, es muy inclusivo. Y obviamente, según... A ver, triciclos y handbike, obviamente, no tienen pista, porque no podrían andar en un velódromo. En el velódromo se corre sin freno y con piñón fijo. Entonces, solamente corren los tándem o las bicicletas de C1 a C5. Y bueno, y en eso Mariela tiene... Aparte Mariela, aparte del hecho histórico este, es la actual medalla de bronce, ¿no? De las vueltas puntables de Argentina. Ah, en el nacional. Sí, en el nacional. Es campeona argentina de scratch y de ruta convencional. De scratch. ¿Nunca ganaste el scratch? Bueno, subcampeona, entonces. La tirás humo, Pampa, la tirás humo, no, estás tirando... Me parece que... Fake News, estás tirando fake news. No, de velocidad. De velocidad fui dos años y de ruta, un año convencional. Y ahora Mariela se viene Lima, después de aquella muy buena experiencia de Toronto. La pregunta es, ¿tenés pensado competir de nuevo en el Panamericano? ¿Lo estás evaluando? Y si no, ¿cómo...? No es que yo lo tenga que pensar, a mí me tienen que proponer. No es algo que yo lo decida. Hasta ahora no me dijeron nada y no sé. Yo estoy apuntando a los para Panamericanos. Bien, ¿y te gustaría que te avisen? Y vamos a ver, depende de las circunstancias, pero apunto donde tengo más posibilidades, que son los para Panamericanos, sí, obviamente. Bueno, ¿y qué objetivo tenés en tu ojo de ruta para los Juegos de Lima, los para Panamericanos? Y antes tenemos ahora, en un mes, el Mundial de Pista. Ahora ya. ¿Y semana siguiente es el Mundial de Ruta? Te hice una pregunta más concreta, Mariela. Te está retando ahí. ¿Qué perspectiva tenés para Toronto? Para Lima. ¿Cómo me estoy preparando? No, no. ¿Cuál es tu objetivo? Las dos cosas. Ah, y bueno. Error mío, si no fui claro. Para mí fuiste clarísimo. No, yo ya sé cómo lo estábamos preparando. Las dos cosas. Y, obviamente, es poder tener la misma participación, el mismo resultado, y si se puede, mejor. Pero, obviamente, como reconocemos, creo que todos sabemos que creció mucho el deporte adaptado, no solo en Argentina, sino que a nivel mundial, y a nivel continente también, va a ser mucho más fuerte este año en los Juegos de Lima. Mi categoría, al menos, yo no sé. Bien. Y para Tokio, ¿la clasificación se consigue en Lima, o la sumatoria de puntos? No. Para Tokio hay dos sistemas. El primer sistema, que ya cerró el 31 de diciembre de 2018, a cada... A ver, hay un ranking mundial, y se toma el ranking americano. Bueno, en la rama masculina, los 10 primeros americanos ya obtuvieron una plaza para Tokio. De hecho, nosotros ya tenemos una plaza masculina. En el ranking femenino son cuatro, y nosotros quedamos quinto, así que quedamos fuera. Obviamente, eso no se da por los resultados, sino por la cantidad de carreras que uno puede ir sumando puntos. De hecho, Brasil tiene un calendario propio que suma puntos, y tienen mucha cantidad, así que ahí perdimos la oportunidad, ya está clasificada en el rama femenina, así que eso es un poco lo que nosotros tendríamos que mejorar, tener un calendario con una carrera UCI para poder sumar puntos. Entonces, es muy importante la cantidad de plazas que logramos para Lima. Doce. Doce plazas, pero en la rama femenina, correr con cinco chicas es muy importante, más allá del resultado, pensando en la clasificación para Tokio, porque uno tiene que ir sacando números. En la rama masculina vamos con siete, así que es muy bueno, y antes tenemos un sudamericano en San Pablo, que también vamos a participar con la mayor cantidad de atletas que podamos para poder sumar puntos, y también es muy importante poder sumar gente que sea evaluada, clasificada, ¿no? En su lesión física, para poder tener más atletas disponibles. Y después, la segunda etapa de clasificación empezó el primero de enero, ahora del 2019, y termina después del mundial de pista del año que viene, que va a ser en Mildo, en Canadá, que va a ser creo que la primera semana de febrero, y ahí sigue por la sumatoria de puntos. Cada país tiene una cuota de siete atletas, como máximo. Entonces, según el país, vamos a poner que Italia sea el que más puntos suma, suma 3.500 puntos. Entonces la divide por la cantidad de atletas que puede llevar. En este caso son siete, son 500 puntos. Entonces, nosotros tenemos que tratar de lograr, aparte de la plaza que ya tenemos, 500 puntos más o más, si Dios quiere, para poder clasificar a otro atleta a Tokio, y así también en la rama femenina. Pero también, lo dice claro el reglamento, que la UCI, la Unión Ciclista Internacional, se deja reservado para alguna invitación. A ver, Mariela es una que siempre está disputando podio. A ver, no hay tantas mujeres en la Argentina. Entonces, ellos no quieren perderse de tener un atleta de las condiciones de un Juego Olímpico. Entonces, no tendríamos mayores problemas y no se puede pedir un Wilcar. Estamos en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, con Martín Pampa Farrar, entrenador de la Selección Argentina de Ciclismo Adaptado, y con Mariela Delgado, una de las máximas representantes femeninas, la máxima representante, y en la historia también, junto con López. Con Rodrigo. Con Rodrigo, a quien le mandamos un fuerte abrazo a él, a su padre, a toda su familia. Vamos a ir a la tanda, ¿sí? De Paradeportes Radio, y ya venimos en un minuto nada más. Para escuchar una nueva voz el deporte adaptado está con vos esto es pasión esto es inclusión para deportes para deportes llegó escúchenlo yo soy paralímpico de corazón yo soy paralímpico y orgulloso y orgulloso estoy para deportes te espera acá tenés tu lugar y el deporte adaptado es orgullo nacional creer en uno mismo y no rendirse nunca más yo soy paralímpico para deportes ya llegó sí hoy para deportes ya llegó hoy para deportes ya llegó hoy llegó Ahí la voz de Alex Canas Deportista también adaptado Jugador de Fútbol 5 para ciegos Cantante de él Estuvo el año pasado con nosotros Juegan en Huracán Y es músico Y vino a hacer un acústico aquí a Pará Deportes Y cuando terminó el programa Dijo voy a hacer la apertura Así que le mandamos un fuerte abrazo a Alex Y a su papá también, a toda su familia En tres días sacó la canción Así que es un honor para nosotros, es un gusto gigantesco Poder tener a Alex Canas Con nosotros todos los miércoles Mariela, después del Mundial de Marzo Te vas a España Dos meses ¿Cómo es el entrenamiento allí en España? ¿La distancia? Y vamos a estar en el mismo lugar que estuvimos los dos años anteriores ¿Qué es? Santander, en Norte En Norte de España Sobre el mar Cantabrico En la provincia de Cantabria Feo, te dijiste el mar de feo Para mí es la parte más linda de España Bueno, toda España es lindo Y vamos a estar compitiendo Voy con otras compañeras del equipo Viste que yo estoy en el Shimano Ladies Power Y vamos a estar compitiendo Más que nada en todo lo que es el calendario De la Copa Fémina Cofidis Que se hace en España Que es muy importante Por el nivel y la cantidad Allá una carrera de esta Copa Cofidis Largan 70 ciclistas Una cosa así Las carreras son mucho más duras Mucho más exigentes Y bueno, vamos a sufrirla en España Bien Mariela Delgado es la que habla aquí en Paradeportes Radio En el piso Y tenemos una comunicación telefónica Con otro entrenador Así como tenemos al Pampa Ferrari Aquí en el piso Tenemos en comunicación a Mauro Varela Estamos en comunicación con Mauro Varela Entrenador de la selección argentina De básquet adaptado Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bienvenido a Paradeportes Radio Buenas noches, Maxi Buenas noches a todos Aquí estamos Bueno, queríamos saludarte Aquí en esta nueva temporada de Paradeportes Y poder hablar con vos un poquitito Con lo que se viene con el básquet Pero especialmente por una actividad Muy importante Que va a ocurrir el sábado A la tarde en el Senar Contanos un poquitito Qué es lo que va a ocurrir Con una enorme cantidad de juveniles Allí en el Senar A las 4 de la tarde Bueno, lo que va a suceder Este sábado 16 de febrero 16.15, 16.30 horas aproximadamente Vamos a hacer un entrenamiento Que lleva a nuestra sesión de práctica En conjunto con los juveniles de la Academia CAP La Academia CAP hace varias semanas Que está concentrando en el Senar Está en dos de turno Y bueno, en comunicación Hemos mantenido bastante comunicación Con el director de la Academia Juan Y en ese intercambio De palabras, de ideas Surgió esto de Bueno, de poder hacer Un entrenamiento De una hora, una hora y media Junto Esto quiere decir que Los 28 jugadores de la Academia Junto con los 14 jugadores juveniles Que han convocado Van a participar en diferentes ejercicios Que vamos a hacer Algunos briles Con el lanzamiento Después con el gran desafío Y siempre participando junto ¿No? Después con el gran desafío De hacer juegos progresivos De 3 contra 3 De 4 contra 4 Tenemos que llegar A un 5 contra 5 Esto es que estamos haciendo Academia CAP es Academia de la Confederación Argentina De Básquetbol Exactamente Tenemos jugadores convencionales Que van a confluir Con deportistas Del básquet adaptado Claro Por un lado Bueno, vamos a dar Una pequeña charla A los juveniles De la Academia De la Confederación De que se trata Este deporte adaptado De que se trata El básquet sobre silla rueda También vamos a ver Si algunos de ellos También pueden sentarse Como para vivenciar Este deporte Pero el desafío Que nos propusimos Es la inclusión Más que nada ¿Sí? En donde va a haber Jugadores en silla rueda Jugadores que no van a estar En silla rueda Practicando El mismo deporte El básquet ¿Sí? Mediante determinados ejercicios Que vamos a hacer Para que todos juntos Puedan participar De esta experiencia Les contamos a la gente Uno a cuatro y medio Uno a uno y medio Dos a dos y medio Tres a tres y medio Cuatro a cuatro y medio Y lo mismo A mayor grado de discapacidad Menor es el número De clasificación funcional Exacto Pero que en cancha El máximo es catorce puntos Ahí vos como entrenador Y todos los entrenadores Tenés que estar muy atentos A no pasarse Claro Claro Sí, sí, sí Porque si no Realmente Te cobra una Una falta técnica Al entrenador Si la mesa de juego Lo detesta Lo llaman Es una falta técnica Al entrenador Así que bueno Por un lado Tenemos este desafío De que puedan vivenciar Aquellos atletas De la Academia Cup Que puedan sentarse Entrar en la silla Porque las sillas Son muy personalizadas Son muy anatómicas Que puedan entrar Y vivenciarlo ¿No? Y después Empezar a hacer ejercicios Juegos Todos juntos Bien Así que bueno Eso Es un gran desafío Para todos nosotros Y bueno Como siempre ¿No? Todas las tecnificaciones Todas las concentraciones Las puertas están abiertas Para aquellos Si quieran ir A ver Este momento Son bienvenidos Bien Ahí en el Senar En Miguel Sánchez 1050 En el Polideportivo Del Senar Ahí Abierto para el público Para Deportes Va a estar ahí Acompañando Esta actividad Y ya que estamos Hablando del básquet Ya está saltando Obviamente El 23 de febrero En Pilar Vamos a desarrollar Con el municipio de Pilar La primera copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Un cuadrangular De básquet adaptado Con la participación De Cilsa Buenos Aires El campeón argentino Cedima Municipalidad de Saiza Y la selección Femenina de básquet Allí en Pilar En el estadio Ricardo Rusticucci Un estadio Fantástico Techado Para 4.000 personas No sé si lo vamos a llenar Pero bueno Haremos Me tenemos ahí Haremos un gran evento Algún día ya llenaremos Y ahí va a estar También con la transmisión De Paradeportes Va a ser la primera copa Fundación para Deportes Inclusión Pilar Así le mandamos Un fuerte abrazo A Ramiro Jiménez Que es el actual director Hablamos con él La semana pasada De inclusión Del partido De Pilar Y el 30 de marzo Haremos lo mismo Pero con el Cuaterrackby Así que también Haremos un cuadrangular De Cuaterrackby Con equipos Con Cilsa Santa Fe Del cual Ahí Mauro también Trabaja Va a estar presente Distintos equipos De Cuaterrackby Y también haciendo Este torneo Y esta competencia Para darle Un marco especial A todo lo que es El Deporte Adapto Así que Con la Fundación para Deportes Y el Municipio de Pilar Desarrollando Distintas actividades De Deporte Adaptado Y Mauro Felicitarte Felicitarte Y agradecerte Por esto Felicitarte En el sentido De esta Primera idea De esta primera catapunta Que va a ser Todo esto El cuadrangular Con muchas acciones Que van a seguir viniendo Seguramente Más adelante Y bueno Agradecerte En nombre De todo el cuerpo técnico Y jugador de selección Por el acompañamiento Que nos hacen Durante todo este proceso Y bueno Que continúen haciendo Mauro Muchísimas gracias Y te Estamos hablando Con Mauro Varela En el entrenador De la selección argentina De básquet Adaptado Masculino Y te pregunto A ver Brevemente El equipo argentino De básquet Preparándose Para Lima Y peleando Esa clasificación Para Tokio 2020 ¿Cómo viene todo eso? Bueno Esto va a arrancar ahora En abril Ya vamos a tener Algunos jugadores Y otros que van a empezar A llegar un poquito Más adelante En mayo Niño Pero en abril Ya comenzamos Con el entrenamiento En cancha Los jugadores Sigue siendo Sondeados Semanalmente En su rutina Diaria De entrenamiento Pero ahora Pero ahora nos estamos Dedicando A los juveniles Que necesitan Mucho De estas tecnificaciones Para poder acercarlos A los jugadores De selección mayor Estamos bien En ese sentido Estamos esperando Cuando va a ser El sorteo De la zona Ya sabemos Cómo es el formato Pero cómo va a ser El sorteo de la zona Y qué equipos Nos van a tocar Para empezar Ya a planificar Bien Iniciosamente Los rivales Que nos van a tocar De turno Y bueno Somos ocho países Por tres plazas Hace mucho Hace dos Dos cuadreleños Que no se dan Tres plazas Para la zona América Así que Bueno Hay toda la La fuerza La energía Y el deseo De tomar una Para estar en Tokio 2020 El año que viene Bueno Ojalá Ojalá Así sea Mauro Te agradecemos muchísimo Este contacto Por supuesto Toda la información De esta actividad Del sábado Va a estar Mañana ya Publicada En paradeportes.com En todas las redes sociales Acompañaremos la actividad El próximo sábado Y por supuesto Lo que siempre hace Desde la selección mayor Y juveniles Tanto hombres como mujeres Toda la información Siempre está en paradeportes Mauro Te agradecemos muchísimo Este contacto Gracias a vos Maxi Un abrazo Un abrazo Un saludo a todo el equipo Mauro Varela Entrenador de la selección argentina De básquet Adaptado De los varones Equipo que el año pasado Compitió en el Mundial de Hamburgo Finalizó en el séptimo puesto Si no me equivoco Séptimo Séptimo puesto Medalla de bronce En Toronto 2015 Una medalla histórica No tuvieron la posibilidad No tuvieron la posibilidad De clasificarse A los Juegos Paralímpicos de Río Un equipo que está Constituido por En su gran mayoría Deportistas que están En Europa Adolfo Gardum El máximo goleador El capitán del equipo Y muchos otros A los cuales seguimos Permanentemente En paradeportes Le pregunto a Mariela Delgado Una de nuestras invitadas Aquí en el piso De Paradeportes Radio Aquí en Ecomedios ¿220? ¿Algún otro deporte Que te guste Mariela? Y a mí me gustan Todos los deportes Sí, sí Me gustan Mirar muchos deportes Pero Lo que sea Atletismo Natación Me gusta Humboldt Volley No, no Soy de Me gustan Todos los deportes En general Como yo siempre digo Me enganché con la bici Porque con la bici Es lo que no me limitaba A hacerlo competitivo Porque yo antes Hacía gimnasia artística Natación Pero lo practicaba Porque no podía competir No podía entrar en competición Y con la bici Me enganché por eso Pero desde siempre Me gustaron Todos los deportes Y la bici No fue siempre la bici ¿Y te gusta más La bici en ruta O la bici en el velodromo? ¿Dónde despejas más la cabeza? Y en la ruta Despejas más la cabeza Sí Porque a mí me gusta ir Aparte Cuando estoy en bici Yo viajo constantemente Ir y descubrir caminos Rutas Lugares Eso me encanta ¿Cuál es Martín Pampa Farrari? La mayor virtud Que tiene Mariela Delgado Yo creo que El compromiso Y la responsabilidad Que asume Cada Cada tarea Que le toca hacer Y no solamente Arriba de la bici Sino abajo Pero Para mí Que tengo La suerte De estar con muchos deportistas Para mí Mariela Es la más La que más enfocada está Desde que yo conozca ¿No? Siempre enfocada Siempre disciplinada Tiene esa virtud Y por algo Logra todos los objetivos Ella No olvidemos Que es Como recién lo dijo Que empezó de grande A correr en bicicleta Y logró cosas Que sin la determinación Y el compromiso Y la responsabilidad Que lo asume Yo creo que no lo hubiera logrado Entonces La vara Cada vez La pone más alta A ella ¿No? Entonces Creo que la mayor virtud Es la responsabilidad Y el compromiso Con que asume Cada Cada evento Que participa Yo me considero Que por ahí No soy una Condición Natural Y extraordinaria Sino alguien Que tiene que romperse Todos los días Para poder conseguir Porque sé que hay Porque obviamente Vos tenés en ciclismo Y ves que no todos Entrenan igual Pero tienen las condiciones Y pueden estar a la par De uno Que se revienta Mucho más Porque se lo considero Que soy una Que tiene que dedicarse Exclusivamente Para poder conseguir Lo que quiero ¿Cómo arranca un día Tuyo de entrenamiento? ¿A qué hora comenzás? Y depende De lo que tenga que hacer Ahora estamos En el periodo de pista Bueno La semana pasada Estuve en San Juan Entrenando Y fue una semana intensa Y entrenamos Pasadas en subida Y todo eso Y esta semana Fue más descarga Entonces Hoy por ejemplo Fue más tranquilo Algo medio tranquilo En el gimnasio Rodar a la tarde Y ya jueves Mañana jueves Jueves y sábado Tenemos pista Bien Tenemos que hacer pista Y empezamos Nos metemos ahora De lleno en la pista Que tenemos en un mes En el mundial Le comemos el micrófono Que no se escucha Y a Mariela Le pasamos ahí Bueno Te decía Que yo Ahora empezamos Esta semana A meternos en la pista Tivemos la semana pasada En San Juan Entrenando Lo que era ruta Y pasada explosiva En subida Todo lo que sea Que sirva para la pista Y ahora recién Creo que va a estar muy bueno Sí Ya lo que fue Viste cuando El cierre de Río 2016 Cuando hacen la presentación En el próximo juego Decían Esto va a estar fatal Y ahí dijiste Acá tengo que estar Y uno quiere estar Sí ¿Cómo te imaginás ¿Cómo te imaginás Esa competencia? ¿Qué aprendizaje Te quedó de Río? Y obviamente Uno ya sabe Lo que se va a encontrar Y ya sabemos Dónde se va a correr La ruta Vamos a correr En autódromo En el monte Fuji Entonces va a ser dura En el autódromo Bueno Río fue duro También Eso Respecho era duro Pero va a ser otra carrera Otro tipo de carreras En el autódromo Así que Nada Todo lo que entrenamos Lo que preparamos Enfocada De cómo va a ser Esa carrera Y bueno La pista Es la misma Martín Te pregunto Pampa Se han sumado deportistas Alguien que lo está escuchando O quiere hacer ciclismo adaptado ¿Cuál es la forma De comunicarse? ¿A dónde tiene que acudir? Para por lo menos Consultar Averiguar A ver de qué se trata El asunto Bueno Se han sumado Mucha gente Ahora en San Juan De hecho Participaron Casi un centenar De ciclistas Y muchos nuevos Y obviamente Tenemos un calendario Gracias a Dios Y a la ayuda De nuestra federación Ya tenemos Dos eventos Muy importantes Que son Dentro del Campeonato Argentino De ruta Está el Campeonato Argentino De ciclismo adaptado Que eso es muy importante Que lo logramos A través de los años Y dentro del Campeonato Argentino De pista Está también El ciclismo adaptado Este año Va a ser el mayo En Concepción de Uruguay El de ruta A mediados de mayo Creo que Del 14 al 17 De mayo Y después En la pista Por lo general En septiembre O octubre O es en Mar del Plata O en San Luis O en Rafaela Esperanza Que es donde están Los velódromos Y tenemos un calendario Que ya empezó En San Juan Que vamos a correr También en Santa Fe En Rafaela Y dos veces En Santa Fe Y seguramente El cierre va a ser En Gualeguay Así tenemos Siete fechas Y después Obviamente Se pueden contactar Con Mariela Estamos mucho En el KDT Entrenando Pero si no Dejo abiertamente Mis redes sociales Para que me escriban Arroba Todos los domingos Todo el deporte adaptado Ha evolucionado Y el ciclismo Es una oportunidad Que le brindan A los chicos Con discapacidades De ser alguien Y el ciclismo Ha crecido mucho Mucho Muchísimo Y sobre todo En las pruebas De marca Pero nada Yo tengo Mucha fe Confío En los chicos Creo que vamos A intentar Mejorar Lo que logramos En Toronto Que la vara La dejamos muy alta Ojalá podamos Mejorar eso Y en Tokio Creo que vamos Por todo Uno quiere Siempre ir a ganar O a lograr El objetivo Y para eso Estamos entrenando Diariamente Así que para mí Lo hablamos Trabajamos Mucho En el aspecto Psicológico Y creo que tenemos Que mejorar Esa capacidad Y creernos Que estamos Para más Porque el motor Ya lo vemos El motor se dice A la preparación física Ya estuvimos La altura De circunstancia Falta la La determinación Nuestra De a ver En qué lugar Queremos estar Así que tengo Mucha fe Y con esa ilusión Me levanto Todas las mañanas A entrenar Con Mariela Pensando ya En el Monte Fuji ¿Hay alguna zona Del país Donde se destaquen más Los ciclistas Adaptados? Siempre hay zonas Calientes En todos los deportes Ahora en San Juan Me llamó la atención Hay un parque De 40 50 ciclistas Obviamente No tienen El alto rendimiento Que tienen Mariela O Rodrigo O los Tandem Y después Una zona Donde hay muchos ciclistas Adaptados Entre Ríos De hecho Rodrigo Maxi Gómez Raúl Villalba Son de Entre Ríos Pero hay cada vez más Me sorprendí Ahora vi un Tandem De Santiago del Estero Que es ciego Hipoacústico el chico Y la verdad Que anda muy bien En Santa Fe A partir del torneo Que se está organizando También hay más chicos Hay un triciclo Muy bueno Hay mucho Hand Cycling Y bueno También Hay Hand Cycling Hay Hand Cycling 20-30 hubo en San Juan Aproximadamente Lo que pasa Que a veces No hay tantas carreras Como las distancias Que ellos se merecen Porque siempre estamos Acotados con el tiempo Pero bueno Tenemos también ahora El Gran Fondo de Buenos Aires Que pueden participar todos Que son 100 kilómetros Que ya participan Bastante Hand Cycling Ahora también En el Gran Fondo De San Juan Hubo participación De ciclismo adaptado Si pero hay Yo creo que Ahora se formó La Unión Suramericana De ciclismo Que compete Todas las ramas De disciplinas De ciclismo Y también se formó La Unión Suramericana De ciclismo adaptado Y creo que a partir de eso Podemos lograr Que haya más ciclistas Cuando haya una puntuación Del ranking UCI Estamos llegando Al final de Para Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive para Alímpico Argentino Nuestra segunda misión Aquí en Ecomedios 1220 Hoy nos acompañaron Aquí en el piso Martín Pampa Farral Y entrenador De la Selección Argentina De ciclismo adaptado Y Mariela Delgado Nuestra máxima representante Femenina Y también Entre los varones La verdad Un placer Contar con ustedes Aquí en el piso Siempre predispuesto Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Bueno, gracias Max Y gracias Nico Saludos Joaquín Está Joaquín todavía Está Joaquín Está Joaquín ahora Saludos Joaquín Y bueno Gracias por estar Y ustedes Nos trajeron Muchos éxitos En Toronto Así que quiero estar Con ustedes en Lima Por favor Ahí estaremos Estaremos en Lima Primera jornada Me acuerdo Ahí Lindas fotos Sí Ahí tenemos lindas fotos Ahí con ustedes Así que Por supuesto Para Deportes Estará haciendo La cobertura De los Juegos Para Paramericanos De Lima 2019 Ya no queda nada En agosto Así que estaremos ahí Gracias a ustedes Y a todo el equipo De ciclismo Permanentemente A Villalba A todos A Villalba Así que los nombramos A todos ahí Sí, a Raúl Que está ahora Un poco mal de la vista Pero le mandamos saludos Le mandamos un beso grande Así que A todos ellos El saludo Del equipo De Pará Deportes Y bueno Ya entrando En el minuto final Saludarlos La semana que viene A las 9 No vamos a estar Porque hay fútbol Así que Les pedimos que nos sigan En las redes sociales De Pará Deportes En arroba Pará Deportes OK Pará Deportes Nuestro Instagram O Pará Deportes.com El sitio web Y Pará Deportes.com También la fanpage Los vamos a estar acompañando Y toda la información Todos los días Toda la semana Durante las 24 horas De todo el deporte Adaptado inclusive Paralímpico argentino Con el equipo completo Aquí con Con Caro de León Con Pablo Orogeraldes Con Nicolás Carrizo Con Joaquín Finat Mi nombre es Maxi Nobili Así que Con todo el deporte Adaptado de la República Argentina Seguiremos La semana que viene Aquí En Ecomedios AM1220 Saludos a Gerardo Gracias Gerardo Por acompañarnos Permanentemente Nos sigue Nos reta Hasta que aprendamos bien Donde queda cada una De las cosas Que ocurren aquí En la radio Así que le mandamos Un fuerte abrazo Gerardo Subilana Así que Gerardo Mil gracias A todos ustedes Los esperamos La semana que viene Si no la otra Les pedimos que nos sigan En las redes sociales Aquí en Pará Deportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusivo Y Paralímpico argentino Para deportes llegó Escúchelo ¡Suscríbete al canal! Adiós! Gracias.